¡Pues a poner, nene! ¡Pues a poner, no! No tengo nada que decir, nada más que buen partido. Ustedes saben lo que están jugando, así que traten de cuidar a sus compañeros. Los asistentes no se les habla. Si tienen algo que hablar, así como estamos acá, bien cerca, podemos hablar lo que quieran. Además, les deseo que jueguen a ustedes y les deseo lo mejor. Tengo caras y números, elegí. Eléjilo. Bueno.